El propósito es que mañana partimos hacia Guatemala. Allá hay ya los chapines esperándonos, los hermanos de la iglesia también que han viajado, pero viajaron directo a Guatemala. Mañana nos reunimos con ellos, porque nosotros vamos a un pueblo que se llama San Pedro, en la ciudad de San Marco, Guatemala. Allí se empezó una iglesia, la iglesia, el mes pasado, con la ayuda de Dios primero y la ayuda de toda la iglesia donde nosotros. Hay un pastor, un pastor que vino directamente desde allá de nosotros, dejó toda su comunidad de muchachos y dijo, Dios me llamó. Lo tuvimos todo el tiempo en el instituto que le prepararon y después estamos enviando. Y cuando llegó el momento, lo mandamos. La iglesia, desde hace tres meses, ha tomado la responsabilidad de los costos de... La iglesia cubre todo para recta de local y estamos aprendiendo que para cuando eso agarre, porque solo estamos empezando con una familia, eso avance, llegar a comprar un lote y construir una casa de relación de allá. Y no creer que es fácil, no, que se hace a través de... Si cada uno de ellas, que ya era descargada de misiones, le dijera cómo recaudamos ese fondo, fuera terrible. Agradezco a los que están ya aquí, que son miembros de la iglesia, porque ellos vienen posteando sus pasajes, su gasto de comida y donde nos toque quedarnos, ¿verdad? Así es que, gracias a Dios, Dios la puede con nosotros. Agradezco a los que están ya aquí, que no es así, que no es así, que no es así, que no es así. A través de tu fe, es creyendo 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 a través de tu fe